La sonrisa de tu boca Quiero esa sonrisa para el mundo entero Para que sale y quite el dolor Quiero esa sonrisa para el mundo entero Y que contagie todo ese amor Ay amor Quiero ver tu sonrisa que ilumina A la gente en cada esquina Con tu brillo y con tu sol Quiero ver tu sonrisa en cada niño Con tu sur y con cariño Todo puede ser mejor Ay amor Ay amor Quiero esa sonrisa para el mundo entero Para que sale y quite el dolor Quiero esa sonrisa para el mundo entero Y que contagie todo ese amor Ay amor Quiero esa sonrisa para el mundo entero Para que sale y quite el dolor Quiero ver tu sonrisa para el mundo entero Y que contagie todo ese amor Quiero esa sonrisa para el mundo entero Y que contagie todo ese amor Ay amor Ay amor Quiero 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 Quiero